¿Qué es la semana de clases abiertas y gratuitas? Así que si sumamos talleres en diferentes espacios, tenemos esta sala que es la sala de teatro y danza, otra salita que es la de música, atrás estamos armando la sala de plástica. La verdad que circuló mucho por suerte la información, también gracias a los medios que nos fueron ayudando como ustedes y comunicando, porque tienen sus cupos los talleres, porque trabajamos de forma más personalizada, no son espacios súper de mucha gente. Hay una respuesta de la comunidad también al espacio que ya tiene, este es el cuarto año que está abierto, hay propuestas a la mañana, hay espacio de, por ejemplo, violines, un espacio que se está dando a la mañana, a la tarde temprano también hay algunos talleres de movimiento, ya después de las 5 o 6 de la tarde están más la franja para infancias que salen de la escuela y a la noche también para adultos. Sí hay, la verdad es que hay de todo el sábado a la mañana va a haber un espacio de taller de composición de canciones, este año estuvimos muy activos en la asamblea de trabajadores y trabajadoras de la cultura y estamos articulando estrategias con otras salas teatrales de Viedma y de Patagones para generar ciclos de funciones, recibir grupos de afuera, la verdad es que siempre el trabajo es colectivo, sí es un año complejo, la verdad es que trabajar desde la independencia y la autogestión requiere un montón de trabajo militante, en general no remunerado, porque bueno, hay que poner mucho el cuerpo, es un trabajo que es un trabajo y está bueno decirlo con estas palabras, pero también es un trabajo que tiene mucho de deseo y de pasión, pero bueno, sí también la idea es que sea un espacio que pueda recibir a todo aquel que tenga ganas de tener una experiencia y un acercamiento al arte, así que bueno, también vamos evaluando las posibilidades y bueno, hay descuentos para familias, como bueno, le vamos buscando la vuelta para que todas las personas puedan participar. Tienen que inscribirse al WhatsApp, que está ahí figura en todas las redes sociales, y bueno, venir a participar y ver si es el espacio que están buscando o no, y después en todo caso, si les gusta, pueden inscribirse para seguir durante el año.